Se supone que el video fue grabado en un sanitario de un centro comercial ubicado en El Naranjo. Aunque el material ya es viral a través de las redes sociales, hoy abrimos esta emisión de noticias hablando de ello, por su relevancia y para pedir que cosas como estas no sigan ocurriendo en nuestro entorno social en pleno siglo XXI. Johnny Miguel Jiménez no solo es acusado de haber grabado en un sanitario a una mujer, sino que admitió ante las cámaras haberse dejado llevar por su mente depravada. ¿Cuántas mujeres no ha grabado? ¿Ah? ¿Primera vez que ha grabado? ¿Primera vez que ha grabado? Primera y última, cabrón. Así como lo escucha, este mañoso encargado de la seguridad del área de sanitarios de un centro comercial se escondía entre los cubículos del baño de mujeres para grabarlas con su teléfono celular y se investiga si los videos eran difundidos posteriormente en la red. Fue hasta que la policía logró tener acceso al comercial cuando Jiménez fue detenido y enviado a un juzgado de turno. Las mujeres por su parte decidieron denunciar el hecho ante el Ministerio Público para que el hombre no quedara en libertad de nuevo, al no existir una denuncia y parte pidiente. Después de pasar una noche encerrado en una cárcel, el juez que conoció el caso lo ligó a proceso penal, lo benefició con medida sustitutiva y recobró su libertad después de pagar una fianza de 5.000 quetzales. ¿Cuántas mujeres no han grabado? ¿Ah? ¿Primera vez que grabado? ¿Ah? ¿Primera vez que grabado? ¿Primera y última, cabrón? ¿Primera y última? ¿Primera y última?